Acuerdo de paz entre el gobierno de Mali y seis milicias para poner fin a la violencia en el norte del país. El texto firmado en Argel contempla una transferencia significativa de poderes a las regiones del norte y garantiza la unidad territorial. De momento no ha sido suscrito por la coordinadora de los movimientos de Asawad, que ha pedido un plazo para consultar a sus bases.